Soy nacido por cesárea, 3 kilos 7,50, soy de la clase 70, no me acuerdo de feroz, no usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro, tengo mudo en super 8 mi primera comunión, vi a piluso y a minguito por bala de gel chupete, me sé todas las canciones que hizo vivo el pescador, vi a Monzón, mira la hora, la gran Willy, los imongues, grita en el 78 los goles del matador. Milonga, milonga mía, la de la clase 70, si cuando saco la cuenta me pongo sentimental. La última vuelta del Jalei, la soda en sifón de vidrio, vi pasar los militares y la hiperinflación, vi a los árbitros de negro, me salvé de la colimba, y lloré con la malvina, la pobreza que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiros, conocí un poco del mundo, con los verdes a la par, por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio, al final se quedó acá. Con las piruetas del viejo, me llené de fantasía, fui llegar el microondas, la video y la internet. Yo creé, yo que di mi primer beso, con los discos de vinilo, que hoy diría, que hoy escucho, en compactos, a Gardel.